Hola, buenos días. Bueno, nuevamente el tema de las fuerzas militares. Otra vez, y denle con las fuerzas militares, y denle la revista Semana. Ya salió el señor Coronel, pero siguen con lo mismo. Oiga, las fuerzas militares de Colombia, déjenlas en paz. Felicitaciones, fuerzas militares de Colombia, felicitaciones. Gracias a ustedes todavía Colombia es un país democrático y libre. Sí, las fuerzas militares tienen la inteligencia militar para actuar. La inteligencia militar tiene que actuar. Y es como no actuar cuando tuvimos un gobierno nefasto que se vendió a las FARC, se vendió al terrorismo. Les lavó el dinero, les lavó la cara, la imagen, les dio curules. Blindó esos acuerdos amañados, les puso hasta su propia justicia. Dicho por ellos mismos, por el señor mismo Londoño, dicho, tenemos nuestra propia justicia. ¿Cómo no tener una inteligencia militar entonces que nos proteja y nos suenga los ojos abiertos con estos tipos? Nos llenaron el Congreso de la República de criminales. Les recuerdo algunos, Sandino, esta señora que prostituía niños, niños menores de edad y niñas para los comandantes. Sí, tenemos personas como el mismo Calarca, como Pablo Catatumbo. ¿Cómo? ¿Qué tal Santrich? Seguía narcotraficando y a pesar de que se dijo, estaban las pruebas y todos lo dejaron ir. ¿Y quién lo dejó ir? ¿Quién lo sacó? ¿Quién lo dejó libre? La justicia especial para las FARC. Tenemos a un Márquez también, ya perdió su curul. Y en cambio de él, ¿a quién nos dejan? Al señor Israel Zúñigas, Ben Cosbiojo. ¿Se acuerdan de él? Sí, el asesino de Bojayá. El comandante que masacró mujeres y niños en Bojayá. Y hoy es senador de la República. Tenemos senadores como Bolívar, que llegó ahí gracias a sus narconovelas. Es un hombre que qué tiene en la cabeza, sólo eso. Y está en el Congreso de la República. Tenemos a un Cepeda, familia de guerrilleros, su papá, él mismo. Y que tiene a su esposa trabajando en la justicia especial para las FARC. Tenemos periodistas, amigos de la guerrilla, amigos de la izquierda, con el supuesto tema de la paz. Tenemos expresidentes, como Samper, amigo de Maduro. Y que lo defiende y aún lo sigue defendiendo. Tenemos periodistas que tienen línea directa con Pablito del ELN. Y con su famoso libertad de prensa. Libertad de prensa. Hacen lo que les da la gana. No, tenemos congresistas cuestionados como Benedetti, como Barreras, que se venden siempre al mejor postor. Y que tienen una historia terrible llena de denuncias que no les han podido comprobar tal vez. Pero todos sabemos quiénes son. Tenemos a un Robledo, que lleva 20 años en el Congreso, más de 20 años. ¿Y qué ha hecho? Nada. Absolutamente nada por Colombia. Ni siquiera ha impulsado una ley que beneficia a los colombianos. Tenemos a una piedad Córdoba. Que ustedes la han escuchado, han visto los videos hablando mal de Colombia en donde va. Ensuciando nuestros símbolos patrios, hablando mal de su país. No, tenemos mucha gente. Artistas. Artistas que se han beneficiado de la libertad que se vive en Colombia para ir a hablar mal de Colombia en el extranjero. Tenemos a una artista que fue insigne y maravillosa, Margarita Rosa de Francisco, insultando nuestros símbolos patrios. Tenemos tanta gente tan mala. Y la única manera de contenerlos es tenerlos controlados. Comandante jefe de las fuerzas militares, yo de usted esta mañana en la entrevista que le hizo Néstor Morales, esa falta de respeto en las preguntas que le hizo, yo me hubiera ido, cuelgo. Señor presidente, sí, está bien que usted salga. Mire, señor presidente, su decencia ya nos está haciendo daño. No sea más decente. Póngase los pantalones. Llame la atención a la gente. Que dejen de atacar nuestras fuerzas militares. Que dejen de atacarlo a usted. Ya levántele la voz a Claudia López. Que deje de cuestionar las cosas que usted dice. Usted lo está haciendo bien. Usted es el jefe. Usted es el comandante jefe de las fuerzas militares. Usted es el presidente de esta república. Defiéndanos. Defienda sus fuerzas militares. No las incriminen ni las lleven a la palestra pública por hacer su deber. ¿Cuál es el deber? Tener controlado este país para que no se lo tome un Maduro, un Ortega, un Correa. Para que no seamos un país donde no podamos vivir en libertad. Que no no ven, que no vemos lo que sucedió en Venezuela. Por Dios, yo viví en ese país, una maravilla de país. ¿Y qué es ahora? Por Dios. Señores fuerzas militares, sigan actuando. Sigan haciéndolo. Yo soy colombiano. Escuchen mis llamadas. No me importa. Porque el que nada debe, nada teme. No importa. Yo no estoy haciendo nada malo. Ustedes están para eso, para vigilar que el país se mantenga, se mantenga a flote, se mantenga en pie. Y ya está bueno con las fuerzas militares. Señores comandantes, asuman su papel. Y tienen que salir a decir, sí, háganlo. Pero, sí, yo sé que hay una ley, hay una constitución y hay que cuidar las normas, sí. Pero también dentro de esas mismas normas, el hecho mismo de haber creado una inteligencia militar es porque les da una potestad. Que sí, tiene que ser todo avisado en conjunto con la fiscalía. Lo que usted quiera. Lo que ustedes quieran. Pero no salgan más a sentirse los malos. Porque ustedes no son los malos. Ustedes son los buenos de este paseo. Sí, soy colombiano. No me importa si me escuchan. No me importa. Porque nada debo, nada temo. Yo defiendo la soberanía de mi país. Esa que el señor Santos, lo peor que le ha sucedido a este país, le dejó. Nos dejó lleno el Congreso. Vuelvo y se los repito. ¿Se los digo? Mire, se los menciono. Iván Márquez, Pablo Catatumbo, Victoria Sandino, Carlos Lozada, Sandra Ramírez, Bayron Yepes, Jairo Quintero, Jesús Santrich, Marco Calarcá, Olmedo Ruiz. Esos son los congresistas de las FARC. Santrich ya no está por razones obvias. No porque lo echaron, sino porque se fue. Mire, Márquez, igual. ¿Y quiénes nos dejaron? Catatumbo, Sandino. Y ahora el señor Bencos Biojo. El señor Israel Zúñiga. El asesino de Bojayá. Señores fuerzas militares, adelante. Sigan adelante. Que Dios los bendiga. Y gracias por las fuerzas militares que tenemos en este país. Señor comandante en jefe de las fuerzas militares, presidente Duque. Defienda sus fuerzas. Defienda sus fuerzas. No las incriminen. Defendámoslas. Porque ellos nos han salvado. Ellos nos han salvado. Buenos días. Buenos días.